Música 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 Entre tú y la riqueza Con esa bondeza Que llevas consigo Me quedo contigo Si me vas a elegir Entre tú y la gloria Pa' que hable la historia de mí Por los siglos Ay, amor Me quedo contigo Me he enamorado Y te quiero, te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Asturias, patria querida Asturias, patria querida Asturias Asturias De mis amores Estudias En Asturias Oh Oh Yeah Oh Cosa Por nuestra cuenta No necesitamos nada O nadie Si me acuesto aquí Si solo me acuesto aquí Te acostarías conmigo Y olvidarías el mundo hoy No sé bien Como decir Lo que siento Si me acuesto aquí Si solo me acuesto aquí Te acostarías Te acostarías conmigo Y olvidarías el mundo No sé No sé Si me acuesto aquí Si solo me acuesto aquí Te acostarías Te acostarías conmigo Y olvidarías el mundo No sé No sé No sé mientras esta vez Esto es realmente una sangre Te acostarías Recuerda todo el texto Vamos a los corollos Olvídame, olvida los momentos pasados juntos Quiero romper lo que tuvimos y lo que quisimos Olvídame, olvida los cuerpos unidos y tiernos Con alguien mucho mejor olvidaré nuestro amor Muchísimas gracias, Alemania Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Oh yeah, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Despacito, muéstreme caminando por Puerto Rico Hace que te vuelto en desmeda y bendito Y hace que tu cuerpo todo manos quito Oye, déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito Mógame pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Creo que eres malicia con delicadeza Despacito ¡Tambi se hable! ¡Tambi se hable! ¡Tambi se hable! ¡Tambi se hable! Suerte que en el sur hayas nacido Y que burlemos las distancias Suerte que saberte conocido Y por ti amar tierras extrañas Sabes que estoy a los pies Y la felicidad Tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Lo sabes, mi vida Estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así Quiero que te quedes junto a mí Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Lo sabes, mi vida Estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así Quiero que te quedes junto a mí Junto a mí Quiero que te quedes junto a mí Todos me dicen el negro Llorona, negro Pero cariñoso Pero cariñoso Todos me dicen el negro Llorona, negro Pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona Picante pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona Picante pero sabroso Cada vez que entra la noche Llorona Me pongo a pensar Y digo ¿De qué me sirve la cama Llorona Si tú no duermes conmigo ¿De qué me sirve la cama Llorona Llorona Si tú no duermes conmigo Caralla, caralla Que cara tiene, que cara tiene 100% cura Cura pjeva Quizás basta va respirar Solo respirar Muy lento Ovo je za vano nekaj Precuperar kada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora donde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaría hasta el fin En cambio no No hay tiempo de explicarte También te haría Yo No hay cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que merecen junto a ti Quizás bastaba respirar Solo respirar Muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No hay tiempo de probar Ya no hay tiempo de lograr No hay tiempo de comprovar Darte al oído que puedo Tú que me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que pienso evitando la mentira Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía Tú que me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que pienso evitando la mentira Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía Ahora que me he quedado solo veo que te debo tanto y lo siento tanto Ahora no aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así, así, así Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir Vamos, Micaela, se hace dentro de la voz Esa tonta se canso de tus mentiras Es el juguete de tus vidas Otra de tu colección ¡Vamos! ¡Vamos! Mentiroso Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón No tienes perdón No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentiroso Te vas a arrepentir Cuando estén con otro Te vas a arrepentir Callaré mi boca Callaré mi boca a todos los que quiero Cambiaré por fin para hacerme bien En tantos momentos de melancolía Para proseguir, para reinventarme Para ver llegar un nuevo día Es tan ilógico Lo que el desamor te hace Es tan ilógico Es tan ilógico Tan despreciable Te desprende el alma toda en mil pedazos Y aunque quieras tú el cuerpo no responde Y tu corazón se queda en carne viva Y te quedas solo, solo con tu vida Solo en el silencio negro de la noche Solo en el silencio negro de la noche Solo en el silencio pimienta Yo te quedasjuste Tan perdón esa virgen ë ¡Gracias!